Desde morro me vine pa' los United Con el corazón molido hecho un desmadre Pues de niños se quebraron a mi padre Y a mi abuelo que en el cielo en paz descansé Desde entonces me la vivo en el gabacho Pero como Alfredo Ríos yo soy de rancho Me gusta andar solo montando en mi caballo Cuando hay momentos en que me da para abajo Y si me llegan a ver bien borracho No me discutan mejor tráiganse un caritón Porque hoy es día que los recuerdos me pueden Y mi chocán me golpea donde más me duele Pero en Saguayo así matamos al dolor Un tequila, un balazo y fierro viejo Así fue como me enseñaron mis dos jefes Que allá con Cristo cabalgan como jinetes Cuidándome desde el cielo Y a pesar de que hablar inglés no es mi pasión I know how to say I'm from Mexico cabrón Y al que quiera jugar con fuego se quema Yo no discuto voy directo a la cabeza Compa en Saguayo la lealtad vale un millón No soy de pleito pero si buscan les doy Aquí no andamos de ofendidos mis amigos Aquí se aguanta vara o se amarra un tiro Y si me llegan a ver bien borracho No me discutan mejor tráiganse un caritón Porque hoy es día que los recuerdos me pueden Y mi chocán me golpea donde más me duele Pero en Saguayo así tratamos al dolor Un tequila, un balazo y fierro viejo Así fue como me educaron mis dos jefes Que allá con Cristo cabalgan como jinetes Cuidándome desde el cielo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!